Después de su viaje a Medellín, en donde están disparados los casos de coronavirus, varios jugadores titulares del equipo resultaron contagiados de COVID-19. A raíz de este suceso, el cuadro aurinegro debió replantear el juego frente a Envigado, el cual será el último del semestre y en el que buscará la única victoria en el cierre de este paupérrimo torneo. Nos obliga a cambiar todos los planes en cuanto a la alineación que podíamos tener ante este juego. Pero bueno, hemos replanteado y igual vamos a tener un equipo que esperamos nos represente de la mejor manera y pueda conseguir los tres puntos. La semana fue buena, la semana fue buena. El grupo lo he venido viendo respondiendo de buena manera. Pues nos cambia efectivamente las ideas, pero bueno, nos mantenemos firmes en nuestra intención y nuestro objetivo, que es sumar de tres. La gran oportunidad ahora está en los futbolistas juveniles, quienes tendrán la opción de lograr tres puntos que quedarían para la historia, pues serían recordados por ser quienes le pusieron fin a una racha de 29 partidos sin ganar en la liga. Una oportunidad muy linda para mí y para otros compañeros que seguramente también tendrán la oportunidad. Y pues sí hemos analizado el equipo y pues como cada compromiso analizamos el rival. Estamos pasando por algo muy difícil, pero nada, estamos a disposición del cuerpo técnico. Aprovechar la oportunidad y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. El que ponga tiene que hacer mejor el trabajo que lo que están jugando. El encuentro se disputará mañana en el Estadio Daniel Villa Zapata a partir de las 7 y 40 de la noche.